Dalila es originaria de San Andresa, Sumiatla. Tiene ocho años. El próximo ciclo escolar cursará tercero de primaria y está ansiosa por regresar a las aulas para seguir aprendiendo. Matemáticas. ¿Por qué te gustan las matemáticas? Porque ahí puedo sumar. Su mamá Alicia la ayuda a colocar todos sus útiles en su mochila y asegura que ella también está contenta de que su hija regresa a clases presenciales. Ya empezando más que nada por la lista de útiles, uniformes, zapatos, mochilas, todo lo que ya van a empezar ellos a ocupar nuevamente. Y más que nada feliz porque ya van a regresar a clases. Por ello Dalila se prepara leyendo sus libros para estar lista. En Sumiatla el nivel de marginación es alto, de acuerdo a la Secretaría del Bienestar en su página de internet. Ahí viven en total 8,509 personas. De ellos, 2,116 niños son de entre 4 y 14 años de edad y 51 no van a la escuela, según el Inegi, en su página de internet. Por ello, los niños como Dalila se encuentran ansiosos de regresar a las aulas. Feliz. ¿Por qué te sientes feliz? Porque ya los voy a poder ver en persona. Con imágenes de Oscar Martínez y Van Borges, Fuerza Informativa Azteca.